Comadres, esta lindísima valla encerada, bien equilibrada, de muy buena sangre, ya que es una hija del Pilchero. Pilchero combina del oeste mutante, bigran campeón, padre de varios grandes campeones, uno de los padres más presentes en los grandes campeones del momento, y además combinado con las sangres funcionales de BT. La madre de esta yegua, la pascueta, fue campeón a tres años de Palermo, es una hija del charque capricho sobre una de las grandes fundadoras de cabaña Don Antonio. La recomendamos mucho por su calidad en la sangre, por su tipo y por su distinción.